Namaskar El punto es el futuro, el punto lo que nos va a pasar después Y la parte de la ayuda ahora es mucho Están llegando de varios países, de varias partes, excelente Lo que pasa en muchas partes, no en muchas, en todas las partes Es que cuando la parte mediática se acaba Cuando la parte bonita, la parte de la ayuda y todo eso se termina Entonces la gente se olvida, ok? Y entonces eso es horrible porque no debería ser así Entonces lo que se debería hacer es cómo ayudamos después, no ahora, ok? Estamos hablando de algunas semanas Porque eso es donde está pues el sufrimiento más grande Y algunas semanas después Cuando toda la parte de la ayuda mediática de ahora ya se acaba Y ha pasado con el tsunami, ha pasado en Haiti Y yo lo he visto pues esa cosa Que pues ya la gente no está tan interesada Entonces ya empieza todo una cosa diferente Estoy hablando con algunas personas, pues seguidores aquí nuestros Y vamos a ver cómo podemos organizarnos Y también quisiera hacer mañana probablemente una tertulia, llamámosla así Que la quiero llamar cómo preparar la mente a un desastre natural Porque una cosa es antes como un huracán que tú sabes que va a llegar Entonces un poquito te prepara Otra cosa es como un terremoto Entonces aquí es, eh, eh, mira, no es el hecho que ya, eh, pues ya se está sufriendo La cosa es cómo lo voy a enfrentar ahora Y eso es la parte más dura, ¿sí? Ok, esto lo vamos a hacer probablemente mañana Lo voy a hacer, vamos a ver que Yo todavía es que me voy a poner enfrente de una cámara como si me da algo Todavía no puedo vencer esta parte así Pero va bien Vamos a hablar un poquito de la libertad, ¿ok? Yo publiqué un artículo sobre el blog sobre la libertad Que lo llamé Me declaro libre, ¿ok? Y ahora estamos poniendo unos memes Uno a dos de la semana Yo tengo más de cien ya listos Porque al final del artículo Cosa que ustedes no han leído Es todo, todo como Me declaro libre, ¿de qué? Porque, mire, la libertad es una de las cosas O sea, llamámosla la cosa más importante de todas ¿Por qué importante? Porque la libertad representa la felicidad infinita, ¿ok? ¿De qué libertad estamos hablando? Varios tipos de libertad Está la libertad relativa y la libertad absoluta Ahora, la libertad absoluta es llegar a la felicidad suprema, ¿ok? El todo, ¿ok? Y eso se llama en muchas maneras El más conocido es el paraíso Moksha, que es la liberación, la unificación Se llama nirvana, ¿va bien? Entonces, el Tao, ¿sabes bien? Todo mayúsculo Y eso es toda la manera Pero nosotros no estamos hablando de eso todavía En el futuro vamos a hablar también de eso Pero aquí estamos hablando de un tipo de libertad Que es la libertad emocional Porque, mira, ninguno de nosotros puede ser completamente libre ¿Por qué? Porque yo necesito... En este momento yo tengo un iPhone en frente a mí Tengo una luz en frente a mí Tengo un computador en frente a mí, ¿ok? Y estas cosas no las inventé yo Ni sé cómo funcionan No tengo idea Pero alguien lo hizo Y ellos me están dando una posibilidad de utilizar esta tecnología Para poder hablar con ustedes Alguien hizo este uniforme Yo no sé nada de este uniforme Alguien hizo este reloj Yo no sé nada de eso Entonces, esta mesa Todo lo que yo tengo Todo lo que yo tengo Ha venido del trabajo de alguien más, ¿sí? Y yo que estoy haciendo Lo estoy utilizando Significa, no soy completamente libre Dice, no, yo soy totalmente libre No, tú dependes de muchas cosas De mucha gente Solamente te vas a decir Voy a buscar mi carro Alguien hizo su carro Alguien construyó la casa donde vives Entonces, libre tú no eres Tú necesitas los demás Nosotros somos seres sociales, ¿sí? Y por eso cuando nos aíslan Sufrimos muchísimo Porque queremos siempre a alguien con nosotros Ahora ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de la libertad emocional ¿Qué es otra cosa? La libertad emocional es como diría Soy libre de los demás De lo que piensan los demás Y soy libre también de muchas emociones Que me están controlando Ahora Mira Yo no soy esas emociones Yo no lo soy Esas emociones son hijas de la mente ¿Sí? Hijas de la mente Y yo no soy mi mente Yo soy el ser ¿Ok? Entonces, en el momento que entiendo Que yo soy el ser La mente con sus hijas Y con todo el resto Ya no me va a tocar ¿Por qué? Porque no me puede influenciar Entonces, ¿cómo me libero yo De mis emociones Y de todos los sustos Y de todas las imposiciones Y de todas las normas Que me están imponiendo De tantas cosas Que la sociedad Y los demás Me están imponiendo Eso es horrible Es horrible Entonces, yo me quiero liberar De todo eso ¿Y cómo hago Para liberarme? Teniendo esa libertad emocional ¿Sí? Y esa libertad emocional Es ideal ¿Por qué? Porque en el momento que tú Ya no tienes esos miedos No tienes esos Esos problemas Que la gente te ha puesto Que la gente te ha impuesto De la programación Que tienes desde niño Pues tú eres otra persona Porque ya no tienes esos miedos Ok, entonces ¿Qué está pasando aquí? La cosa más bonita es Como yo puse en el artículo Te das cuenta Que eres ya libre Y no lo sabes Tú eres libre ¿Qué que te está bloqueando? ¿Qué que te está imponiendo De ser atado? Solamente tú Porque en el momento Que tú dices No, yo Dependo de esta persona Dependo de otra persona Ya estoy Nella olla Ya estoy bloqueado ¿Por qué? Porque si yo doy A esta persona El poder De De controlar Mi felicidad Como decir Yo tengo una pareja Entonces dice Yo con esta pareja Soy feliz Si no tengo esta pareja Soy infeliz ¿Sí? Entonces Eso que pasa Que tu felicidad Depende de esta persona Y esta persona Es también Con sus problemas Con su Con su karma Con su dificultad Con su propia mente Entonces Cuando tienes esta mente Si tú tienes ya dificultad De entender la tuya Imagínate Cuál es la dificultad De entender la mente De los demás O de alguien más Entonces ¿Qué pasa aquí? Que Lo mejor De lo mejor Es que tú Empiezas a ser libre No digo Eres libre Empiezas a ser libre ¿Por qué? Porque no es un proceso De un día Dice Ah bueno Esos son casos Pero Es cuando nosotros Gradualmente Empezamos a tener Una filosofía de vida Empezamos a tener Una fuerza espiritual No solamente mental Espiritual Entonces Cuando tenemos Esa fuerza espiritual Ya la cosa Es mucho más fácil ¿Por qué? Porque es un juego De niños Cuando tú Cuando tú tienes Esa libertad emocional No te preocupa Más De nada ¿Ok? Entonces ¿Yo qué he puesto aquí? Mira Una vez que estés Emocionalmente libre Te sientas Al mismo tiempo Lleno de amor Por todo lo que te rodea Tendrás una sensación De plenitud Satisfacción Y desapego Que ningún amor humano Por lo más grande que sea Te podrá dar Verás a cada ser O cosa Incluso lo que ahora Considera insignificante Como parte integrante Del uno Estamos regresando Lo espiritual otra vez Pero Desde un punto de vista De libertad emocional Entonces Esta libertad emocional ¿De dónde viene? ¿De cuál es la libertad? La fuerza interna viene Definitivamente Debe venir de ti No puede venir de afuera No está Ningún dado Que te dice No, tú eres libre Entonces Ahora te hago libre Entonces Es su momento Tú eres libre No Yo lo que puedo hacer Es Te puedo dar Pautas Te puedo dar Tips Te puedo enseñar Algunas cosas Y te quiero hacer Pensar En el momento Que tú piensas Pero piensa Y entiende No así Intelectualmente No Lo cabecea De verdad Está aquí La cosa cambia Y cambia Muchísimo Muchísimo ¿Por qué? Porque vas a tener Esa sensación De plenitud Como decir En ti Nadie te puede Molestar Más ¿Quién te molesta? Dice Mi F Tu F Te puede Dar Una orden Porque tu F Pero Te puede Molestare A punto De hacerte Sentire Infeliz Solamente Se tú le das Eso poder Se tú no le das Ningún poder Nadie Nadie Te puede Molestar Nadie ¿Ok? Entonces Eso es ahora Hablar de la libertad Ejemplo Yo he puesto Me declaro libre Del apego Y eso me hará Invencible Y valiente Porque ya no tengo Nada que perder Eso nosotros Lo hemos publicado Todavía Le digo Algunos Me declaro libre De cumplir De inferioridad Miedo Y bajo Autoestima Mira Que paralizo Mi expansión Emprendimiento Y entendimiento Y felicidad Ahora ¿Qué significa Nel momento Que yo tengo Autoestima Nel momento Que yo tengo Confianza Esa autoconfianza Tú piensas Que tú me puedes Molestar No me puede Molestar No tiene El poder De molestar ¿Si? Además En el momento Que yo estoy Convencido De eso Me siento Pleno Y fuerte Y feliz ¿Tú piensas Que a mí me preocupa Lo que tú piensas De mí? La gente Que chismosea La gente Que tiene Problemas La gente Que te quiere Molestar Que te quiere Engañar Es toda gente Infeliz Porque una persona Feliz Una persona Activa Está tan Ocupada En hacer Algo bueno Para él Y para la humanidad Que no Se preocupa De cisme Yo que Debo Saper De ti Que me Interesa Que Estás Siendo Tú Nada Por como Te viste Como Estoy ¿Qué es eso? A mí no Me interesa Lo que tú Que tú No te Imaginas ¿Por qué? Porque basta Que yo te Digo Una palabra Una sola Que No te Gusta Ya Tú no Me hablas Ya Te molesta Conmigo Ya Te ofende Conmigo ¿Y por qué? ¿A qué ofendía A ti? Ofendía Tu ego Una vez En un retiro Estaba una chica Que estaba hablando Entonces La miraba Y ella continuaba A hablar Entonces Le hice Prova a entender Cariñosamente Y esta chica Continuaba a hablar Y me estaba Molestando ¿Por qué? Estaba molestando El flujo del retiro Y mi concentración Porque en ese momento Yo debo ser concentrado Entonces Un particular momento Paré la conferencia Y dico Ya Ya ¿Qué es esta cosa Aquí que estoy hablando? Dico Por favor No hablar Boom ¿Qué pasó con eso? Se ofendió Se ofendió ¿A qué ofendía? ¿A ella o a su ego? A su ego Y a ella No No le dije nada Yo simplemente Ni siquiera Fui escortes O nada Simplemente le dije Por favor Déjame trabajar Porque está molestando No solamente a mí Como conferencista Y también a los demás No lo entendía Ahora En el momento Que le dije eso Pero un tiempo Se chocó Y yo Yo le dije Inmediatamente ¿A quién choqué? ¿A ti o tu ego? No El ego herido ¿Por qué? Porque le dije eso En frente a los demás Entonces Eso lo molestó muchísimo Porque los otros pensaron ¿Quién sabe qué pensaron de ella? Eso es ego herido El pequeño ego Otra vez ¿Ok? Ahora Cuando nosotros vamos En la parte Ya de libertad emocional Ese tipo de cosas Ya no nos molestan ¿Por qué? Tú piensas lo que quieres ¿Sí? Ok Entonces Aquí ya he visto Que me han hecho Varias preguntas Un gusto escucharte Ok Carlos ¿Recomiendo el libro De autobiografía del yoga Y de Yogananda? Pues a mí Yo Lo leí Que tenía tal vez 18 años Significa Estamos hablando Hace 40 años 41 años Entonces No es que Yo sé que ese libro Me fascinó A ese tiempo No sé Ahora se me fascinaría Pero ese tiempo Me pareció espectacular Pues Porque hablaba de poderes Hablaba de yoga Hablaba de personas así Entonces Me pareció muy muy lindo No sé Ahora Cómo sería su libro Pero pues No pienso que te hace Absolutamente nada Pienso que es bueno Léitelo Ok Desde Japón Llega un poco atrasado Mira Me llega a mí también atrasado Porque yo De una parte Veo aquí Enfrente de la cámara Y de una parte Veo lo que tú ves Y ese es un atraso De pocos segundos Eso pasa Muy bien Desde Panamá Emilio Sí Emilio aprendió a meditar Vino a un retiro aquí En Bamanagari Y aprendió a meditar Vino de Panamá Entonces Estás meditando Con su mantra personal Haciendo a Juno Tratando de hacer yoga Porque Acá donde vivo No hay centro de yoga Mi pregunta es ¿Cuál es el primer paso? Mira Tú estás ya Tú ya existes el primer paso Tú ya aprendiste a meditar Te sforzaste Puedes venir a un retiro Aprendiste a meditar Y estoy diciendo a Juno Eso es otro pasazo Sí o no Estoy tratando de hacer yoga No sé No veo aquí La parte De la De la De la De la De la alimentación Tú deberías mirar también Esa parte de la alimentación Porque eso me parece muy importante Ok Y si hace la parte de la alimentación Ya yo Yo por ahora Diría que eso es espectacular Como el primer paso Entonces Hace eso Y vamos muy bien Bueno Espero un momento Que yo Debo organizar Una cosa aquí ¿Por qué no veo todas las preguntas? Veo solamente esta parte aquí Muy bien Vamos adelante Ok Tal vez ahora lo veo Listo Ok Siempre la parte técnica Que estoy tan perdido Eso se llama Tecnostrés Entonces usted lo conoce La tecnostrés Es cuando Cuando nosotros Nos volvemos viejitos Ya nos estresan Todas las cosas Así Muchas gracias Nos estresan Todas las cosas chiquitas No chiquitas Pero cosas nuevas ¿Sí o no? Entonces Tal vez La parte de la materia gris Se vuelve más Más dura ¿Sí o no? ¿Usted piensa que Los viejitos somos Con la materia gris Más dura O es O no? Pues es otra pregunta Que le voy a hacer Pero vamos a hablar También Vamos a ver aquí Las preguntas Ok Tenemos Mateo Que dice ¿Cómo hacerme Más fuerte? Ahora Yo estoy seguro Que tú estés preguntando De la mente Y del ser Porque Del cuerpo Pienso que No hay muchas Muchos misterios Sobre eso ¿Sí o no? Entonces La cosa es Liberarte De tantas programaciones De tantos miedos Que tú tienes Empieza a volver Tu cuerpo Con un sistema nervioso fuerte No simplemente De músculos Sistema nervioso Ok Y eso lo logra A través De la cosa sencilla Que ya están En el blog En los videos De YouTube En los videos Estamos calculando Sano más o menos 100 artículos del blog Que sea un artículo De YouTube Y eso estamos All'inizio Del paseo Ok Entonces ¿Cómo lo voy a hacer? Con la cosa más sencilla Empieza con L'alimentación Más De la consciencia Empieza No sé si está En el curso De internet Donde ya Estamos hablando Del cómo encontrar Bien un centro de yoga Va bien Y la parte del trabajo De la autoestima Todo este tipo de parte De cosas Ya son importantes Y más de todo Va a tener el curso De la meditación Que está en el canal De YouTube Va a tener el curso Y hay una técnica Y medita Per un tiempo Y en el futuro Cuando nos encontramos Va a aprender también El mantra personal Ok Aquí hay namaskar Namaskar Cuando hemos acostumbrado A nuestra familia A que dependa De nosotros ¿Cómo hacer Para ser libre? ¿Qué significa eso? Que tú vas a ser Atada Con tu familia Para siempre O tú empieces A hacer el paso Para volver A tu familia Autosuficiente O responsable Ahora Seguí habituado A mis hijos Que todo lo que Ellos quieren Ya lo doy Que todo O estoy viviendo O estoy viviendo Y de una manera Lo estoy haciendo Ayutando a mis hermanos Que son pobres Y yo tengo plata O estoy ayudando A mi papá Y mi mamá Porque ya no quieren trabajar Aún son jóvenes Porque ya yo lo mantengo Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando Una dependencia Sea economica Un parásito Un parásito ¿Ok? Una persona Que tú le das Todo Es un parásito Tú no puedes Hacer eso No solamente Tú te vas a dar cuenta Y te lo vas a dar cuenta Un día Cuando Tú le sacas O porque Tiene un problema Económico Tuo O porque te cansaste O porque te vayas A casar O porque lo que sea Que tú empieces A sacarle Esa Esa ayuda Económica ¿Qué va a pasar? Que se vuelve Un enemigo Tuyo Te odian Te empiezan A hablar mal Son hermanos O son personas así Ahora No siempre pasa eso Claramente Pero pasa Y pasa bastante Y te lo digo Per experiencia Personale Porque yo escucho Muchos casos Cuando Entre hermanos Empiezan a chucar Empiezan a robar Uno con l'altro Y es horrible Y es horrible ¿Por qué? Porque tú No te lo esperas Primero No te esperas De un hermano Que te acucilla La espalda No te lo esperas Un enemigo Si pero Un hermano No Que te espera También tú piensas Que eso No te podría pasar Nunca a ti Y te pasa ¿Sí? Entonces ¿Cómo lo hace? Volviéndolo más fuerte Y eso es una de las cosas Más importantes Que tú puedes hacer Y volviéndote fuerte Y desapegado ¿Por qué? Porque si ellos Te chantajean emocionalmente Tú te haces chantajear Pues ya Tengo un caso De un chico De un señor Que tiene un hijo Que el hijo Quiere dictar La ley Nella familia Y todo eso Y el papá Se está haciendo condizionare Y yo digo Ah pues ¿Qué vamos a hacer? Eso es tu destino Dice No pero ¿Cómo hago? ¿Cómo hace? ¿Qué le gusta? ¿L'internet? Listo Corta la cosa Del wifi O No se paga internet O ¿Qué quiere? La tablet La última La cosa No Eso no la compra Si no Porque vive Baut De tu techo Entonces A 12 años No te puede Manipulare Si tú te has Manipulare A 12 años O 16 años Te pega Nella cara Si Entonces Deve Empezar A Poner Una disciplina Porque Si no Eso chico Nunca lo vas a No Controllare Va a ser Un problema Per la humanidad Ok Muy bien Vamos adelante Claramente Yo tengo idea Bastante radicale Como usted ha visto Porque Yo veo muchas cositas Veo muchas cositas Mucha gente Viene a hablar Conmigo Me cuenta Entonces Me do Es mucho más Que lo que tú Ves en la calle Si Por qué Porque En la calle La gente Muestra la parte Más bonita Pero cuando Puede Viene a hablar Y está Desesperado Entonces Te dice las cosas Uy Eso es diferente Eso es muy diferente Entonces ¿Qué hago? Provo a pasar Este tipo De información Claramente Sin nombre Sin No nadie Podría entender De qué estoy hablando Pero son Informaciones Que son valiosas ¿Por qué? Porque te ayudan A entender Esa es la vida Y la vida A veces Es una porchería Como a veces Es una cosa Maravillosa Todo depende De qué lado Tú ves esa vida Si tú no sabes Cómo vivir esa vida Va a ser muy difícil Muy bien Mira Si quieres Me haga más preguntas Sobre la libertad Porque hemos dicho Que hasta aquí Una textura Sobre la libertad Entonces Que me haga Muchas cosas Muchas preguntas Así Sería mejor Hacerla Enfocada Más sobre la libertad Ok Aquí una pregunta Cuando hablo De que Todo es uno A qué se refiere A qué me refiero Pues hablo Del uno Uno significa El ser supremo Ahora ¿Quién somos nosotros? Somos reflejo De ese ser supremo Entonces Tú Yo Nosotros Tu computador Es tu cuarto Esta luz Es ser supremo Todo es uno Y eso es La parte de la espiritualidad Es la esencia De la espiritualidad Cuando nosotros Podemos entender Que todo es uno El mundo se nos transforma No siempre se Uno es consciente ¿Sí? Pero uno lo sabe O lo puede entender Intellectualmente Con facilidad Pero que lo sienta De verdad El mundo se transforma De una manera Impresionante Ok Yo paso aquí Veloce Todos los saludos Ok Se puede estar 100% libre De emociones Todo el tiempo Debe llegar Debe llegar A la iluminación Lo que llamamos La liberación Absoluta ¿Sí? Pero ¿Por qué? Porque Digamos que Las emociones Son ¿Qué? Son Hijas De la mente La mente Es la que controla Todas las emociones Entonces En el momento Que tú controli La mente Dici En este momento Yo no quiero Ni preocuparme Ni ser feliz Ni ser infeliz Ni tener miedo Ni nada Tú puedes controlar Todo eso Pero solamente Cuando el ser Está totalmente Al mando Tú puedes hacer eso Pero ya Cuando tú tienes Una sabiduría Y tú sabes Cómo manejar Tus emociones Pues tal vez No todas las emociones Pero muy muy buenas Emociones O muy buena parte De las emociones Entonces Eso ya te va a dar Una percepción De felicidad Que es mucho más grande Y eso es lindo Eso es muy lindo ¿Ok? Muy bien Ok, Emilio Ya le respondí ¿Cómo mejoro Mi enfoque O la concentración En la meditación? Bueno La cosa más fuerte Es Primero es El enfoque ¿Qué es el enfoque? ¿Enfoque En la concentración O el enfoque En el estudio O en el emprendimiento O lo que sea? Eso debe ser claro ¿Va bien? Y la parte De la concentración Es todo Un tipo De trabajo De entrenamiento De autoentrenamiento Que cada uno De nosotros Debe hacer Eso no Hay ejercicio Hay ejercicio De concentración Pero eso Tú ya lo puedes hacer En muchas maneras Tú estás En un bus Y dices Me voy a concentrar Y voy a mantener La mente En ese particular punto Del bus En esa particular cosa Entonces En ese momento Ya tú puedes hacerlo Me he dicho Se puede mantener La concentración Por pocos Segundos O minutos Cuando tú decides Te das cuenta Que tu mente Se está volviendo Se está volviendo Más fuerte Nella concentración Y Eventualmente O successivamente Nella meditación Que son dos cosas Diferentes Si? Ok 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 Me están ¿Cómo nos sentimos Offendidos Cuando nos calumnan? ¿Qué está siendo Offendidos? Ok Otra vez Está siendo Offendidos Tu ego Tu pequeño ego Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Entender Que Que te está ofendiendo Es una persona Ok Y tú me estás diciendo De calumnia Ahora La calumnia Supuestamente Que no es verdad Pero puede pasar Puede pasar Tú no puedes Esperarte De gustar A todos Olvídate Si una persona Gusta todo Significa Que esa persona No sirve Mucho ¿Sí? ¿Por qué? Porque Si Tú piensas Que yo podría Gustar A un criminal O a una buena Persona Y a un No sé Qualquer Tipo No Yo no puedo Gustar A todo Yo sé Que tengo Enemigos Sé que tengo Personas A quien No le gusta Dice Este tipo No No lo puedo Ni ver Ok Listo Eres Totalmente Libre De irte De otra Parte En este Caso Un video De YouTube O de Facebook Veate Por otra Parte Que te Está imponiendo Eso Tú tienes Razón Que yo No te Gusto Muy bien Pero Cuando estamos Hablando De calumnia Otra vez La calumnia De donde Viene Del hecho Que Del hecho Que Alguien Alguien Con su Problema Con su Dificultad Y todo Esto Te está Poniendo Algo Te está Diciendo Algo Negativo Ok Ahora Cuando esta persona Te está Diciendo Algo Negativo Tú Te Molesta ¿Y por qué Te debe Molestar? Porque Regresamos A la parte De ser Libre ¿Por qué Me debo Preocupar De lo que Piensan Los demás? ¿Por qué Me debo Preocupar De lo que Ellos Están Diciendo? Claramente Si tú Estás Diciendo Algo Horrible Contra De ti Puede Ser Puede Ser Y muchas Veses Son calumnias Son Mentiras ¿Sí? ¿Qué Va a Hacer? Te Va a Defender Va a Luchar O No Va a Dicir Nada Puede Ser Las Tres Cosas En Acordo A La Situación Que Te Nace ¿Sí? Todo Depende De ti Todo Depende De La Situación Pero Claramente Uno Se Debe Saper Defender También Pero La Otra Cosa Si Yo Lo Hice En Un Video Donde Sube La Rabia Una Cosa Es Reaccionar A Una Cosa Injusta Enojado Furioso Entonces Muy Afectado A Nivel Emocional Y La Otra Cosa Es De De Reaccionar Pero Desapegado Eso Es Mucho Mejor ¿Por Qué? Porque Te Lo Que Tú Haces Porque Ya No Te Puedo Tocar Tú No Tienes Miedo De Ellos Lo Que Lo Que Pasa Es Que Cuando Nosotros Nos Enojamos O Reaccionamos Es Porque Tenemos Miedo A Algo En Este caso Es Perder Nuestra Cara Porque Alguien Nos Está Calumniando Liberámonos De Eso Ok ¿Cómo Se Puede Vivir En La Hora Teniendo El Ser Al Mando Si Quiere Hacer Todo El Mundo Quiere Hacer Un Pequeño Experimento Muy Sencillo Empieza A Respirar Ok Pero Esta Vez Siendo Consciente Que Está Respirando Siendo El aire Que Entra Y El Que Sale No Debo Pensar En Nada Más Puedo Pensar Aún Yo Estoy Inspirando Y Estoy Exhalando Solamente Eso Nada Más En Ese Momento que Está Pasando Está Nel Ahora Ok Cuando Está Nel Ahora No Hay Mente No Hay La Mente Que Te Pueda Poner Emoziones No Porque No Está Nel Futuro Nel Passato Nel Futuro Está Simplemente Nel Presente Y Es 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 Ok Ok Come Iniziamo A Controllare Nostro Ser No El Ser No Si Debe Controllare Quien Debe Controllare La Mente El Ser Está Tú Eres El Ser Entonces Tú No Quieres Controllare A ti Mismo Tú Quieres Controllare Quien A La Pequeña Canzona De Mente Que Tú Tienes Pero Que Te Han Dicho Desde Siempre Que La Mente Es Tú Eres La Mente No Tú No Es La Mente Esa 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 La Cosa Y Por Eso Hay Tanto Sufrimiento En El Mundo Porque Tú Son Cosa Externa De Ti Son Parte De Ti Es Como Decir La Ente Dice Pero Dada Si Yo Debo Pues Yo Cómo Hago Trabajo Si No Tengo Mente Pues Quién Piensa Que Te Está Hablando Mi Mente Pero Controla De Quién De Mi Ser En Este Caso Pero Si Mi Mente Entra En Un Piloto Automático Y Hace Todo Lo Que Le Da La Problema Ok Entonces Me Debo Liberare De Eso Me Debo Sacare La Mente Es Simplemente Otra Herramienta Con Mis Manos Esta Mano Yo La Puedo Cerrar Y Aprire Como De La Gana A Mi Si Ok Ahora La Mente Ahora Quién Que Está Muriendo Esta Mano La Mente Pero Quién Que Está Controlando Esta Mente El Ser En Este Caso Yo Estoy Diciendo Ahora Voy a Aprile Cerrar Mi Mano Ok Que Pasa Aquí Que Mi Mente Se Volve Otro De Mis Sentidos Otro Más Uno El Mejor De Todos Pero Va Mi Control Con Mi Pierna Si Si O No En Este Caso Yo Estoy En Control Y Puedo Haciendo Hacer A Mi Mente Lo Que Ok 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 Aquí Tenemos Javier Que Dice Después De Tanto Tiempo Todavía Me Están Haciendo La Pregunta Donde Me Puedes Escribir Para Poder Escuchar Los Podcast Ya Que Tienen Clave Claro Tienen Clave No Es Que Lo Quiero Son Gratis Pero Queremos Que Tú Te Escriba Entonces Entra En La Paina Dade Japo Mantra Punto Com Y Allá Te Puedes Escribir Entonces Empieza A Hacer Su Curso Ya Hemos Llegado A La Semana 28 Imagínate Ya Más De Seis Meses Estamos Con Eso Ok Vamos Adelante Sabes A pesar De Ir Al Retiro Ok Dice A pesar De Ir Al Retiro Del Propósito De Vida Siento Que Hago Algo Que No Me Apasiona Tienes Alcuna Suerencia Del Mismo Para Estar Más Claro En Algo Hay Mucha Información Allá Afuera Bueno Toda La Información Que Tú Necesitabas Ya La Tienes En El Sentido Que Tú Puedes Hacer Un Retiro Muy Bien Tú Puedes Encontrar Tu Propósito De Vida Pero ¿Qué Te Sirve Después De Eso Acción No Existe Nada Pero Dico Nada Al Mundo Que Si No Hay Acción Se Vuelve Realidad Ok Digamos Que Yo Quiero Llegar A Unificación Con Dios Si No Medito Donde Voy Digamos Que Yo Quiero Ser Muy Saludable Y Conozco Todas Las Informaciones A Nivel Intelectual Pero No No Como Bien Pues Que Me Sirve Eso Nada Si No Sirve Nada Ok Entonces Lo Que Debes Hacer Es Si Entendiste Cual Es Tu Propósito De Vida Vas Adelante Y Actúa Sobre Lo Que Tú Decidiste Ok Saulo Se Dice Que Lo Que Ven Los Otros En Ti Es El Reflejo De Sus Pensamientos Y Es Algo Que La Otra Persona Tiene Que Superar Si También También Pero También Se Dice El Contrario Que Lo Que Tú Ves Lo Que Te Molesta En Algo En Alguien Probablemente Tú Lo Tienes Ahora Eso Depende Porque Digamos Que A mí Me Molesta La La Vulgaridad Ok Me Molesta Los Estafadores Estafadores Membranos Dijantos Es Un reflejo Y Es Estafadores No La Cosa Es Que Necesitamos Siempre Tener Un Tipo De Capacidad Intelectual Una Capacidad Intelectual Que Nos Permite De Hacer Eso Me Permite Una Cosa Tell Madre Stop Madre Write All This Message De Stop Me Ok Ok Entonces Che Vamos A Hacer Perdona Mi Hace Perder La Concentrazione Mi Estan Llevando Un Vario Messaje Che Non Tiene Sentido Y Chiero Parare Esta Parte Bueno Entonces Esa es la Cosa Evitamos De Preocuparnos Tanto De Los Demás Mira Saulo Si tu te Concentres En ti Si tu Dices Si tu Dices Bueno Esto es lo Que me Gusta A mi Esto es lo Que soy Yo Lo Que estoy Lo Que me Estoy Volviendo Estoy Tan Focalizado En ti Per Volverti Lo Más Lo Mejor Que pueda Lo Más Concentrado Que pueda Lo Que pasa Que Eso te da Poder Y después Lo puede Dar A los Demás Pero Ya No Te Preocupa De Los Demás Dice El Refleo De Esto No Te Preocupas Eso No Tiene Ni siquiera El Tiempo A mi La Gente Yo Lo Noto Varias Vecas Que Dicen Bueno Mira Que Está Pasando Esta Cosa Tu Que Pienso De Que No De Ni El Tiempo De Pensar En Bovada Estanno Tante Cosa Tan Chiquita Tan Si Che Perché Mi Sto Preocupando Tanto Por Eso Io Chiero Evitare Esa Parte Si Infocati Más Nello Tuglio Pero Non Da Un Punt De Vista Come Dice Mira Che Egoista No No Tu Chieres Llegar A Tenere Un Mundo Bueno De Tenere Autoestima Autodisciplina De Tenere Fuerza Voluntad Tenere Perseveranza Tenere Tantas Cosas Positivas Que Te Dan Esa Fuerza Esa Plenitud Cuando Tu La Tienes Puede Ser Lo Que Te Da La Gana A Ti Nel Mundo Todo Todo Lo Tienes Claro No Puedes Ser Astronauta Porque Ya Tu Tienes Cuánto Tienes Muy Bien Porque Es Hasta Los Cuarenta Y Como Dice La Gente Dice Mira Estavo Studiando Sobre Alzheimer Hay Quarenta Se Milhões De Personas Nel Mundo Con Alzheimer Y Si Está Volviendo Peor Uno Sopra Tres Personas Nel Mundo Nel Mundo Que Passano 65 Anno Che Empiezan A Tenere Alzheimer Uno Sopra Tres Muchísimo Si Ora Che Podemos Hacer Possibile Che Io Tengo 59 Allo 65 Mi Pienso A Perdere No Io Sé Che Che Pasare A Mí Tengo La Seguridad Y Quisiera Hacer Un Seminario Sobre Alzheimer Vamos A ver Si Lo Puedo Hacer Pero La Cosa Es Esta Si Yo Tengo Esa Fuerza Y Esa Libertad Y Esa Concentración Como Se Vuelve Mi Mente Se Vuelve Mejor Con El Tiempo Ok Estaba Una Neurocientífica Italiana Que Se Murió Ahora A Los Ciento Tres Años Si Hace Poco Tiempo El Premio Nobel Y Todo Ella Dicía El Cerebro Es El El Cerebro Se Vuelve Mucho Más Poderoso Con El Luso Pero Aquí No Estamos Hablando Solamente De Cerebro De La Mente También Y Y Y La Mente Contrata Por El Ser BAM No Tiene Problema Muy Interesante Esas son Cosas Y Hay También Cosas Que Podemos Hablar En El Futuro Es Pero Longevidad Es 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 Yo Todavía No Puedo Probar De Los Cien Porque No He Llegado Allá Pero Sería Interesante Hacer Un Curso Cuando Tú Tienes Cien Años Y Dice Bueno Yo Llegué Ya Cien Años Le Puedo Enseñar Pero Una Cosa Que Si Le Puedo Enseñar Es Llegar A los 59 Porque Ya Lo 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 Sano Fuerte Con Una Mente Muy Aguda Activo Si Y Esto Tú Lo Puedes Hacer Y Con Poder Con Poder Esa La Cosa Y Sin Miedo Sin Dificultades Sin Completa Inferioridad Y Esto No Lo Puedo Hacer Oh Dios Mío Ay Dios Mío Esto Es Es Complicado Eso No Para Mí No No Al Contrario Bam Lo Puedes Hacer Y Puede Hacer Mucho Más Ok Te Vuelve Más Viejo Mejor Se Vuelve Ok Vamos A ver Dada Cuéntanos Tu Experiencia Espiritual Cuando Empiezo Tu Entrenamiento De Hacer Por Favor Eso Es Una Cosa Muy Larga Eso Tomaría Varios Días Eso A veces Cuento Alguna Story En Lo Retiro Alguna Cosa Chiquita Pero Es Parte De Mi Historia De Vida Porque Porque Yo Me Fui Al Entrenamiento Cuando Tenía 28 Años Ya Había Trabajado Tenía Todas Las Cosas Resueltas Y Me Fui Al Entrenamiento Para Poderme Dedicar A Los Demás Y Eso Es Esa La Cosa Y De Su Momento Mi Vida Ha Sido Muy Diferente Estamos Hablando Del 86 Muy Bien ¿Qué Tan Importante Es El Dinero Para Ser Libre Mira Hoy Se Murió A Los 94 Años La Mujer Dicen La Mujer Más Rica Del Mundo Era Una Francesa Ok Y Una De La Cosa Che Stavo Leyendo Es Che Ella Stava Diciendo Che Las Cosas Che Sono Más Importante Non Tienen Costan Dinero L'amistad La 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 Respiración Etc 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 Ok Ahora Uno Dice Si El Dinero El Dinero Entonces No Es Importante El Dinero Es Importante No Es El Más O Lo Más Importante Pero Es Importante Entonces Que Es La Cosa Es Tener Esta Libertad Mental Per Poder Tener Una Mente Fuerte Tener Práticas Espirituales Per Tener Mente Fuerte Per Tener Un Éxito Interno Interno Escucha No Éxito Éxito Interno Y L'éxito Interno Que Significa Es Fuerza Es Capacidad De Perseverar Capacidad De Pensar De Discriminar De Discernir No Bien Entonces Toda Es Es Fuerza Voluntad Todas Esas Cosas Te Dan Que Te Dan También La Posibilidad De Hacer Otra Cosa Externamente Porque Si Yo No Tengo Miedo A Emprender Tu Piensas Que Tengo Problema Lanzarme En Una Aventura Económica Si Yo Lo Puedo Hacer Y Si Tengo También Toda Esa Significa La Plata Cuando Yo Tengo Esa La Cosa Más Importante La Plata Mira Si Yo Tengo Unos Gastos De Digamos Mil Dólares Al Mes 500 Dólares Lo Que Sea Si Cuando Llego A 500 Mil Dólares Que Me Sirve La Plata Que Me Sirve El Dinero Ya No Me Sirve Ya Soy Libre De Hacer Lo Quiero Porque Ya Logré A Mil Dólares Que Pasa Con La Sociedad Actual La Sociedad Actual Nos Ha Dicho Que Nosotros Necesitamos Tenere Siempre Más Y Más Y No Solamente Cambiar Las Cosas Que Tenemos Que Son Buenas Cambiarla Constantemente Porque Porque C'è La Cosa Nueva Ya No Entonces Eso Se Debe Cambiare La Moda Es Otra Cosa Si Yo Puedo Entender La Tecnología Porque Ya Muchas Cosas No Funcionan Un Comptuador Se Vuelve Obsoleto Entonces Lo Debe Cambiar Cada 4 5 Años Va Bien Yo Cambio Un Comptuador Cada 5 6 Años Ok Cuando Lo Compro Compro El Comptuador Que Me Sirve Ya Pero Un Tiempo Me Me Resuelve El Problema Después Claro Se Volve Obsoleto Lo Debo Cambiar Pero Eso Es Normal Ok Pero El De Ser Obsesionado Con El Dinero Que Hace Que No Hace Gastar Muchos Dinero En Comprar Cosas Que Puedes Inútiles Ok Que Que No Son Estrictamente Necesarias Y Después Vamos A Pagar Con Vida ¿Va Bien? Con Vida Estas Cosas Que Nos Hemos Comprado ¿Por Que? Porque Si Debo Travar Un Mese Para Comprarme Un Computador Un Equipo De Sonido Lo Que Sea ¿Va Bien? Yo Trabalo Por Es Mes Significa Que Eso Particular Computador Costó Un Mese De Mi Vida Es Comprar Un Apartamento Costó 20 Años De Mi Vida Claro Eso Es Tan Y Después Cuando Te Vas ¿Qué Pasa? Te Muere Si No Te Llega Ni Apartamento Ni Carro Ni Computador Ni Nada La Vida Te La Gasta Sin Esa Cosa Que Estás Dando Aquí Tirada Y La Gente No La Entiende La Gente Corre Todo El Tiempo Per Dinero A Mi Me Ven Dada Como Eres Tranquilo Mira Que Vivo O Yo También Viajo Yo Vivo Aquí Medellín Si Pero Me Puedo Permitir De Hacer Eso Por Que Porque He Trabajado He Entendido Cómo Funciona Esa Cosa Nel Momento Que Ya No Me Sirve No Me Sirve Ya Significa Por Que Yo Sto Luchando Por Dinero Cuando No Me Sirve No No Me Sirve Pero Y Meno A Nivel Personale Pero A Nivel Diciamo Organizazionale Ahora Con Panasía Estamos Haciendo Una Fundación Ok Ya Moit C'ha Una Fundación Entonces Estamos Haciendo Un Ritiro Estamos Haciendo Varias Cosas La Plata Yo Nihiquera Va Direttamente Dalla Fundación Por Que Porque Ya No Me Sirve Eso No Sto Luchando Por Plata Y Eso Te Da Una Libertá Emozionale Muy Bonita Pero Depende De Cómo Estás Puesto Tu L'idea Es Encontrare Esa Libertá Emocionale Mira Que Hay Un Curso Sobre En Youtube Emprendimiento Con Valores Va Bien Tu También Puede Emprendimiento Eso No Es Malo La Plata No Es Mala No El Problema Es L'obsesión Al Dinero El Problema Es Cuando Tu Te Vuelve Eso Dinero Cuando Tu Mente Se Vuelve Burda Per Pensar Al Dinero Cuando Si Que El Dinero Es Malo Si No El Dinero Es Simplemente Una Herramienta Más Muy Bien Gesenia En Este Momento Nos Damos Cuenta De Que Si Estamos Siendo Libre Esto Que Se Movió En El Proceso Que Vamos Realizando En Que Momento Nos Damos Cuenta Pues La Presencia De Libertad Y De Felicitad Como La Haciamo Yo Por Que Porque En El Momento Que Tu Dices Ay Déjame Pensar Que Me Molesta Entonces Tu Que Haces Escanea Mentalmente Tu Vida Tus Roles Ok Yo Soy Dada Como Va Con Dada Ah Bueno Estoy Haciendo Penas Ah Bueno Con Esta Persona Ah Bueno Uy Va Bien Económicamente Va Bien Ah Bueno Emocionalmente Como Bien Físicamente Con La Salud Bien Entonces Que Pasa Que Significa Que En Este Caso He Sido Inteligente Que Significa Ser Inteligente Se Dice Que Inteligente Es La Persona Que Dice Uy Esto Puede Ser Esto Test Ha Llegado Esto Tanto Esto Persona Einstein No Es Una Inteligencia La Inteligencia Es Trabajar Para Ser Feliz Entonces Puede Estar Un Campesino Que Vive En Su Casa Que Se Traba Su Tierrita Que Tiene La Vaquita Que Tiene Sus Hijos Que Tiene Su Mujer Que Todo Está Bien En Su Vida El Tiempo Es Inteligente Porque Ha Logrado Un Equilibrio Emocional Que Logra Todo Que Quiere Porque Quiere Ser Campesino Le Gusta Pero Si Tenemos La Misma Persona Que Es Infeliz Siendo Campesino Que Quiere Ir A La Ciudad Que Quiere Ir A Hacer Otra Cosa Entonces Esta Persona No Es Inteligente Si Está Un Billionario Que Todo Persona Inteligente Porque Está Luchando Para Algo Que Ya No Le Sirve Porque Porque Tú Cuántas Vez Al Día Come Tres Cuatro Cinco Vez Al Día Y Después Que Cuánto Pantalones Te Puede Poner Cuánto Reloj Puede Tener Cuánta Casa Puede Cuánta Cama Puede Dormir Una Noche Una Sola Una Sola Entonces Que Te Sirve Todo Eso Pero La Gente No Quiere Eso No Entiende Eso Entonces Lucha Lucha Y Sufre Entonces Cuando Que Tú Entiendes Cuando Tú Tienes Esa Percepción De Felicità Que Dices Uy Todo Va Bien En Mi Vita Que Bueno Me Siento Un León Una Leonisa Si O No Me Siento Bien Me Siento Contento Estoy Siendo Algo Bonito Per L Humanidad Me Estoy Eso Sí Que Me Hace Sentir Bien Y Eso También Te Viene De Donde De La Fuerza Del Ser Entonces De La Prática Espiritual Y De La Meditación Ok Dada La Gente Me Pone Mal Cuando Empieza A Contarme Cosa De Robo Calumnia Accidente ¿Cómo Puedo Controlar Eso Mientras Me Cuentan Esas Cosas Así Como Nos Ha Dicho Nos De Nuestro Ser A A De Affectar Ok Mira Cuando La Persona Que Me Conoce Sabe Que Cuando Me Empezan A Contar Alcuna Cosa Que No Me Interessa Dico No 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 Notizia Ok Ok Claramente La notizia Che Leo Gio No No Toda Cosa De Che El Robo Che A Chi Che Mi Interessa Mi Saper Che Nella Ciudad O Nel Barrio Sarchita Mataron Dos Persona A Mi Non Me Sirve Nada De Saper Eso Nada Solamente Me Puede Molestare E Assustare Che Te Te Hacen La Cosa Della Notizia Temo Sono Todo Sistema Que Si Te Asusta Y Te Sientes Amarrato Te Siente Come Dici Uy No Che Sta Passando Qui Non Puedo Né Salir No Eso No Es As Si Entonces Tu Puedes Ser Muy Selectivo Dicere No 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 Me Contare Eso Non Quiero Saper Ná Giá Che Che Te Puede Imponere De Escuchare Algo Dici La Notizia Bueno Tu Tien El Telecomando Para Y Ya No Te Interesa La Notizia Quien Te Molesta A ti Si Tu No Quieres Ser Molestado Porque La Entra Me Quiere Contar Una Cosa Un Chisme Lo Que Sea Pues Su Chisme Es Más Importante De Mi Opinione Sobre Él O Sobre Su Chisme No Además Me Lo Hace Ver Siempre Como Con Con El Espejo Con La Lente De Mental Cuando Tu Dici No Me Contare Eso Non Chiero Saper Nada Entonces La Persona Te Deve Respetare Se Lo Dici Con Voz Firme Te Respetta No Te Cuento Muy Bien Dada Nueve Meses Aggiunando E Me Mi Alimentazione Más Sana Y La Meditazione Mi Ayudato Muchísimo Perfetto Juan José Excelente Dada Qual Es La Relazione Entre Apego Libertà Debo Desapegarme De Todo Pues Desapegarte De Todo No Te Puede Desapegar Todavía No Pero Hay Una Enorme Relación Entre Apego Y Libertà Porque Que Es La Libertà Es No Tener Ataduras Que Es Apego Atadura Atadura Que Lo Que Sea A la Chancle Tu Puedes Tener Atadura Tu Puedes Atadura Tu Mujer Tus Hijos Tu Perro Lo Que Sea Entonces Más Apego Tiene Más Atadura Tiene Más Tu Te Desapega Y Cuando Digo Desapego No Estoy Diciendo De No Amar Estoy Diciendo De Desapegarte Que Son Dos Emociones Diferentes En Ese Caso Tu Puedes Tener Mucho Más Libertà Emocional Cuando Pues Cuando Pues Nosotros Vamos A Entender Esa Parte Ya Es Mucho Más Fácil Ya Es Como Dicir Me Liberé Ya Me Desapegué Dessa Parte Pero Non Completamente Porque L'unico Desapego Completo Es Cuando Llegamos Alla Unificazione Con Dios Significa Que La Mente Unitaria Svolve Uno Con La Conscienza Infinita Y Ya Se Acabó Ok No Se Acabó No Es Que Te Mueres Se Pierde La Mente Entonces Ya La Mente No Te Puede Molestare En Nada Ok Cómo Evitare Ah Bueno Dada Cómo Liberarlo Del Sanskara De Nacimiento No Te Puede Liberar No Te Puede Liberar Tú Naciste El Echo Que Tienes Sacar Ese Cuerpo El Echo Que Eres Un Hombre Que Naciste En Colombia O En Cualquier Otro País Del Mundo Es Tu Sanskara De Nacimiento El Echo Que Tienes ADN Que Tienes Su Papá Es Tu Sanskara De Nacimiento No Puedes Hacer Nada Con Eso Donde Tú Puedes Actuar Es Sanskara Porque Mira Sanskara De Nacimiento Sanskara Impuestos Y Entonces Aquí Estamos Hablando De La De La Parte De La Educación Estamos Hablando De La Parte Donde Naciste De De La Programación Que Tiene De Tu Religión De Tantas Cos Que Te Han Puesto Donde Tú Puedes Actuar De Lo Impuesto Te Puedes Defender Cuando Empiezas A Entender La Mente Se Amplía Si De Eso Te Defiende Los Otros Que Pasa Es Adquirido Entonces La Cosa Que Tú Mismo Estás Adquiriendo Es Que Tú Puedes Decidir Si Si Portarte Bien O Portarte Mal Y Eso Cambia Muchísimo La Cosa Muy Bien Dada ¿Cómo Evitar A Las Personas Tóxicas De Una Forma Educada Muchas Vecas No Debe Ser Educada Muchas Veces Debe Cortar Duro Porque La Persona Tóxica Es Horrible Esa Persona Tóxica Te Puedes Contrar Donde Sea Puede Ser Tu Propia Mamá Puede Ser Que A Vecas Son Tan Negativas Que Tú No Puedes Hacer Eso Que Te Muere Que Aquí Que Allá Ahora Come La Cortá Claramente Con Carigno Va Bien Si Nel Caso Che La Mamá Pero Hai Persona Tóxica Per Todas Parti I Son Persona Che Normalmente E Se Tu Te Piglia Poi Te Lo Studia Son Persona Infelice Son Persona Che Non Incontrato Son Insatisfaction Su Vida Entonces Definitivamente Que Hace La Insatisfazione Sale Con La Tossicitá Sale Con Tanta Cosita Cicchita E Sempre Viene La Parte Negativa Del Todo Non So Si Ti Ha Dato Cuenta Quando Viene Una Persona Toxica Per Una Persona Profondamente Infeliz Entonces Te Sale Con Cosa Y Te Tira Todo Sto Toxico Toda Sto Toxina Encima Todo Depende De Cómo Te Defiendes Y Cómo Haces Per Reaccionar A Eso Pero En El Momento Que Tú Tú Ya Sabes Que Esta Persona Es Así Que Voy A Hacer Pues Si Y Hay Muchas Personas Así Mucha Mucha Pero Por Que Porque Hay Mucha Infelicidad Y Mucha Insatisfacción En La Vida Y Por Que Porque La Ente No Ha Encontrado Su Ser Te Dicen Que Tú Lo Solo Encuentras Nel Las Cosas Nel Las Cosas Va Bien Nel 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 Libertad Económica Nel Esto Nel Otro Nel Carro Nel Tala Cosa Eso Te Da Una Satisfacción Eso Te Carro Que Cuatro Por Cuatro Porque La Finca En Su Vida Es Así Entonces Me Sirve Eso Carro Es Una Herramienta Pero Una Cosa Es Tener La Herramienta Otra Cosa Es Hacerse Apegar A Esa Herramienta Entonces Me Sirven Esas Cosas Pero Libre Libre Saulo Bueno Saulo Me está Respondiendo Me No No Que Tú Vaya Cambiar A Los Demás Saulo Yo No Yo Mira En Yo estoy Haciendo Esta Tertulia Ahora Tú Pienses Que Yo Puedo Cambiar A Cualquer Uno De Ustedes Ni Me Lo Pienso ¿Por Que? Porque Yo No Voy A Cambiar A Nadie No Soy Capaz De Cambiar A Nadie La Unica Cosa Que Yo Puedo Hacer Es Dar El Ciò Que Esplicarle Algo Darle Un Concepto Hacerlo Pensar No Emboarlo Si Es Otra Cosa Hacerlo Pensar Con Su Proprio Cerebrito Y Su Mente Liberare Un Poquito Sopar Dall' Intellecto Che La Mente Se Expande Quando La Mente Se Espande Hay El Cambio Si No 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 Hay Cambio El Cambio Non Es Possible Si Hay Espansione Mentale Entonces Qual Es El Travado Tu Lo Visto Nel Vario Ritiro Que Hemos Hecho Saulo Saulo Es Nostra Mano Derecha Schierda La Cabeza De Todo En Ciudad America Che Hacemo Creamo Un Ciò Che Esso Ciò Che Per Intendere Concepto Basico Fuerte Y La Persona Si Sacude E Wow Y Nel Mento Espande Su Mente Y Entiende Y Cambia Y Se Transforma Si No No Hay Transformación Y Cómo Cambiamos Nosotros Mismo En La Misma Manera No Es Que Nosotros Somo Diferentes De Los Demás No Lo Cambiamos Cuando Nosotros Podemos Expandir Nuestra Conscienza Ok Nosotros Podemos Expandir Nuestra Conscienza Através De La Prática Espiritual Y Através De Entender Cuando La Hable De Sabiduría Que Es La Sabiduría Entender Saber Las Cosas Es Sabiduría Muy Bien Ok Aquí Hay Una Pregunta Muy Larga Tengo Mi Madre Con Diabetes Ella Me Ha Visto Cambios En Alimentación Otra Cosa Yo Le Comenté Caso Como El De Tino Y Ella Dice Que Está Dispuesto A Hacer Los Cambios Necesarios En Su Alimentación Empezar A Hacer Lo Hizo Tino Ok Bueno Entonces Contacta Tino O Vamos A Ver Que Te Vamos A Responder Con La Cosa De Tino Con La Paina De Tino Y Te Va A Leer La Historia De Tino Porque En El Momento Que Te Leer La Historia De Tino Ya Te Va Dar Cuenta Porque La Cosa Es Diabetes Lo Puede Trabal Mucho Con Como Hizo Tino Como Yo Le Su Hace Mucho Tiempo A At De Regresar Al Crudo Y De Regresar A Los Jugos Naturales Jugos Naturales De Vegetales Etc Etc Y Eso A Tino Lo Resolvió Y Siendo Tino Un Médico Con Más De 30 A De Experiencia Se Dio Cuenta Y La Transformación Se Aconteció Con Mucha Facilidad Entonces Lo Vamos A Hacer Bueno Saulo Está Diciendo Que Tenemos Retiro Perfecto Yolanda Dada No Mira Yo Lo Que En Esto Caso Nuestro Ser Tu Lo Deve Encontrar De Toda Manera No Es Que Tu Lo Deve Encontrar Tu Como Te Encuentre Algo Que Ya Existe Que Ya Está In Ti Pues Lo Propósito Porque Estás Viviendo En Esta Tierra Porque Vives Para Comer Dormir Sufrir No Y Morirte No Tú Estás Aquí Para Ser Feliz Pero Para Ser Feliz Que Significa La Felicitad Puede Significar Muchas Cosas Pero Mucha Gente Entonces ¿Cuál Es Tu Felicitad ¿Cuál Es Tu Pasión ¿Cuál Es La Cosa Que Te Despierta Temprano Dice Voy Hacer Eso Y Te Entusiasmo Dice Debo Hacer Y Cuando Te Vas Acostar Dices Uy Mañana Uy Qué Rico Mañana Debo Hacer Esto 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 Y Ya Tiene Todo Tu Plan Pero Cuanta Gente Se Va Aburrida A Dormire Cuanta Gente Se Levanta Aburrida Diciendo Que Voy Hacer Hoy Horrible Eso Lo Que Es Su Retiro Y Otra Cosa Quiero Clarificar A Todos El Retiro No Tiene Nada Que Hacer Con El Hecho Que Tú Debes Hacer El Retiro Per Cambiar Tu Vida No No El Retiro No Sirve Para Eso El Retiro Es Una Experiencia Vivencial Que Desafortunadamente No Puedo Hacer Per Youtube Ok Que Te Ayuda A Entender Cosas Y Te Da El Choque Emocional En Dos O Tres Días Ahora Estamos Haciendo Retiro De Tres Días Pero Este Ano Son De Tres Días El Próximo Ano Va Ser Dos Días Ok Pero Lo Que Pasa Es Esto Todas Las Cosas Per Cambiar Están Ya En Internet En El Blog En El Video De Youtube Porque Ya Hemos hablado De Alimentación Que Es La Cosa Básica Hemos hablado De Exercicio De Yoga Hemos hablado De Meditación Hemos hablado De Felicidad Hemos hablado Chicos Eso Se Cambia La Vida Eso Se Cambia No Hay Duda Lo He Visto Miles De Vez Lo Visto Conmigo Mismo Te Cambia La Vida Y De Verdad Pero Lo Debes Hacer Porque Si Tú No Lo Haces Solamente Dices Mira Que Bonito Estos Artigos Del Blog Eso sirve Para Nada Eso No Sirve Para Nada Dices Que Bonito Estos Vídeo Estos Vídeos No Están Hechos Para Ser Bonito Para Nada Están Hechos Para Encontrar Algo Importante En Ti Listo Muy Bien Y Son Las Ya Son Una Hora Y Diez Que Estaba Hablando Entonces Vamos A Hacer Una Cosa Paramos Aquí Chicos Yo Sé Que Aquí Hay Muchas Preguntas Todavía Uy Hay Muchas Preguntas Lo Que Podríamos Hacer Es Que Yo Pueda Hacer Una En El Caso Una Grabación Con Algunas Preguntas Con Las Preguntas Que Están Aquí Y Le Respondo Pues En El Futuro Entonces Podemos Hacer Esto Listo Entonces Ha sido Un Gusto Pues Lo Que Yo Quería Hacer Hablar Más De La Libertad No Aconteció Pero Lo Que Vamos Hacer Ahora Es Ponga Vamos A Que Son Interesantes Porque Pues Yo Me Lo He Pensado Mucho Son Más De Cien Imagínense Ahora Hemos Puesto Dos O Tres Solamente Pero Lo Vamos A Poner Como Estamos Poniendo Más Más Cosas En Internet Entonces Continúe Seguirnos Comparte Su Material Mira Por Que Es Importante Compartirlo Para Hacer Mi Famos A Mía Que Me Interesa Eso Yo estoy Muy Bien En Mi Casa Lo Que Me Interesa Es Que Podemos Ayutar A Más Personas Si La Podemos Ayutar Muchísimo Si Esa Entiende Ok En El Momento Que La Entiende Bam Tú Le hiciste Un Gran Servicio A Esas Personas Entonces Chico Muchas Muchas Gracias No Muchas Gracias Eso No Es Gracias Porque Qué Rico Que Participaron A Esta A Tertulia Y La Vamos A La Diaria Aquí En La Pagina De Facebook Y Si Que La Puedo Ver Las Personas Y Me Interesa Eso Comparta Y Continua A Praticar Porque Todo Lo Que Aprende No Pratica No Le Sigo Pa Nada Si Pratica Y Se Acuérdate De Una Cosa Que El Infinito Este Ya En Ustedes Namaskar No N Pog 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 Se Pog Se Pog Se Pog Gracias por ver el video